Hola amigos, buenos días. Bueno, de los alimentos que tengo para retirar es eso nada más, un kilo y medio más o menos de fideos, porque tuve que abrir el paquete de tres kilos, un kilo de arroz, un kilo de harina, dos puré y tres concentrados de tomate. Bueno, voy a mostrar esto que le tenía destinado a Garavid, bueno, tengo esto, es hermoso, este tipo de gorritos, algún bodicito, no sé si es varón o nena, algunos peleles, escarpines, y también tengo mantitas, dos, unas de Luis y la otra, bueno, te la puedo ofrecer a ti. La persona que me pidió para niña un año, un año y medio acá tengo, todo reservado, hay que retirar porque no tengo ya espacio, miren lo que es esto, es un gran acúmulo que se tiene que ir yendo, ¿sí? Bueno, tenemos de todo, vestidos, remeras, por favor quédense hasta el final del video que siempre tengo una sorpresita, remeras, pantalones gabardina que no, nadie lo pidió, este pantalón de pana es muy lindo, la camisita de niño, bueno, acá vendé todo, cuanto más pidan, mejor, por favor asegúrense de poder venir a retirar, yo les dejo el enlace del grupo de whatsapp para que me contacten, tengo estos sacones, miren lo que son, enormes y súper abrigados, no se olviden que muchas veces hace frío en verano y también ya vienen los inviernos, ¿no? Camisas de varón, será un talle más o menos M, lo importante es que vengan a retirar, son a Carrasco Norte, como les mostré alimentos solamente tengo para una persona, la sillita de bicicleta está comprometida, por favor, contáctame y tengo las camperas de hombres comprometidas que necesito que las retiren, tengo también algunas camperitas de nena, preciosas, el canguro de varón, el juego de Christian que todavía no retiró, la bolsita de Luis, acá tengo más bodecitos en caso de que sea varón, y pantalones, si querés pasar por casa ya podemos mostrártelos, muchas gracias a todos por ver los videos, gracias a los que siempre comparten, miren qué lindo que está este canguro, es para un nene de uno o dos años, como les digo tengo mucho más, así que bueno, denle like, compartan el video, suscríbanse, así llega más gente y podemos eliminar todo esto de mi casa, que realmente es demasiado, les agradezco mucho, pero bueno, tengo poco espacio, chau.